Nos encontramos en nuestro cuarto porque ya es la última misión y no sé si en el último vídeo pero hemos venido a nuestro cuarto a cambiarnos. No voy a combatir así, como un escolar. Yo creo que tenemos que hacer un pequeño cambio a nuestro vestuario. Bueno, espero que os guste. ¿Qué os parezco? ¿Eh? ¿Digno para morir o no? Yo creo que el atuendo está bien. De todos los que he tenido me gusta este conjunto. Hay más que parezco un superman pero no quiero. Quiero ir así. Me ha gustado este atuendo así. Y ahora vamos a la misión. Hemos llegado a la cámara de los mapas. Aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí todo ha de cavar. Por cierto, como podéis ver, estoy muy chetado. Tengo lo de la magia antigua a tope que he tenido que buscarlo todo por el mapa. Y tengo pociones. Aparte de las de siempre. Así que yo espero poder hacer esta misión. Que es la última, claro. Huesos, creo. Víctor Rookwood ha muerto. Nos enfrentamos al salir de Olivander con la varita de los guardianes. Tuve que defenderme. Por el corazón de Godri. ¿Está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse, como ya he podido ver, pero ¿el mismísimo Rookwood? Me hubiera matado tras encontrar el almacén. Si no antes, no tenía alternativa. Tiene razón. No tenía alternativa. Hizo lo que tenía que hacer. Con Harlow detenido y Rookwood desaparecido. La comunidad mágica está en deuda con usted. Gracias por sus palabras, profesor. Podemos continuar. Bien, pues los guardianes esperan. Los que no esperen tanto. Vamos para allá. Ha completado todas nuestras pruebas y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé. Ahora entiende por qué era necesario todo esto. El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas. Para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos tomara la misma decisión que Sam, Miam, Charles y yo. Ahora que ha contemplado mi recuerdo, entiende lo que está en juego. No todo el mundo es lo que parece. Como sabe, la luz no existe sin sombra, ni la sombra sin luz. Que se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer. Ni los más bien intencionados y competentes saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance. El contenido del almacén nunca debe ser liberado. Resista la tentación de destruirlo o controlarlo. La magia que tan cuidadosamente ha refinado solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos. Tiene la varita. Sabrá cuándo utilizarla. Dejamos nuestro legado en sus manos. Vale. Venga. Debajo nuestro. ¿En serio? El almacén debe estar por ahí. Seguro. Vamos. ¿Esto qué es? ¿Una llama que se ha quedado ahí? Solo nos queda esperar que no lleguemos demasiado tarde y que detrás de esta puerta solo haya un almacén intacto. Espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen también en una incursión desde abajo. Temo que no puedan. Aunque si no lo saben, lo sabrán en el futuro. Se lo aseguro. ¿Pudo hablar con la profesora Weasley? Sí. Espero que ella y los demás lleguen pronto. ¿Saben dónde está la puerta por la que entramos? Ah, bueno. Si lo saben. Malditos hombres. ¿Dónde está la tierra, Ragnarok? ¿Dónde está la tierra? ¿Qué crees? Venga. Si sus seguidores están aquí, no puede andar muy lejos. Hemos lidiado con cosas peores, profesor. Eso ya te lo digo yo. ¡Estran la zona! ¿Quieren estar por aquí? ¡Debemos despedir! ¡No estoy aquí! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Y ahora le doy yo! ¡Ja! ¡Tenemos que seguir! Ragnarok tiene que andar por aquí. Este taladro se interpone entre nosotros. ¡Hay que retirarlo! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¿Cómo he hecho eso? ¡Enséñamelo antes de seguir! ¡Oh no! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Vaya rocazo! ¡Tú también! ¡Uy! ¡Que me vas a matar! ¡Estate quieto, hombre! ¡Perdón! ¡Protego! ¡Ahí tengo! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Toma un poquito de esto! ¡Un poco de esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y...! ¡Protego! ¡Desmaye! ¡Ah! ¡Desmaye! ¡Toma ahí! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡No quería utilizar eso! ¡Ay! ¡No te crees que eres! ¡Sólo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Protego! ¡Spaid! ¡Difindo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Con fringos! ¡Eres mal para nosotros! ¡Ya es vivo! ¿Y ahora? ¿Por aquí, no? ¡Profesor! ¡Este es el camino! ¡Este es el camino! ¡Muy perciado! ¡Jorron, camarada! ¡Funcionó! ¡Claro que funcionó! ¡Lumos! ¡Claro que sí! ¡Lumos! ¡Renrock debe de estar a punto de encontrar el almacén! ¡Sí! ¡Me temo que tiene razón, profesor! ¡No podemos hacer otra cosa que seguir buscando! ¡Lumos! ¡Escuche! ¡Nos aguardan más duendes! ¡Te gusta sufrir! ¡Con fringos! ¡Difindo! 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 ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Nos aguardan más duendes! ¡Acción! ¡Alguien que detener! ¡A bunchido! ¡Och! ¡Ach! ¡En наверное! ¡Cabe! ¿Hay alguno más? ¡Sí! ¡Nos aguardan más duendes! ¡Acción! ¡Lumos! 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 Estos túneles no nos han dado mucha suerte de momento No, de momento no ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por aquí Dale Ahí, hombre Vamos ¿Qué es eso, tíos? ¿Lo habéis visto? Pero si hay un ejército Venga ya Espera, espera, espera Que llegan los refuerzos No me digas Están todos ahí Todos los que me han enseñado algo Hasta este Ole Hay más profesores Los duendes han evitado los encantamientos defensivos Del castillo Vaya, uno que es listo Falta la que vuela en escoba, ¿no? Lo lograrán Falta esa No vean la weekly, ¿eh? Tremendo Y eso también Vamos Hay que moverse Estamos en toda la refriega Van a ver esos animales ¿Quién? Debería ser el paso por dura, profesora Gracias, profesora No, no puedo, ¿no? No puedo darle yo Qué bien No, otro troll no ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Que no pongas incendio! Espérate que vengo un poquito por aquí ¡Uy! ¡Que me da! ¡A ver! ¡Aaah! ¡No! ¡Si no para! ¿Quién es el que está ahí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Casi me da! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pega de fuerte! ¡Oh! ¡Vaya golpe me ha pegado el tío! ¡Gol frigo! ¡Gol frigo! ¡Gol frigo! ¡Gol frigo! ¡Toma! ¡Mío! ¡Muy! 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 Pero nuestro pulso no hace eso. Ya decía yo que nos iba a salvar el lag. Pero quiero coger pociones y esas cosas. No me dejes. Vamos ahí. ¿Y la directora deja que un alumno se arriesgue ahí solo? ¡Qué fuerte! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡No se muere! ¡Son muy heavy estos! No, por favor. Tengo que sufrir los sueños con estos. ¡La varita! ¡Rápido! ¡No! No me digas que con eso lo paro. ¡Pues mira! ¡Que algo ha servido la varita! ¡Si! ¡Vamos! Es aquí donde pasó todo, eh. Donde le hicieron a... Pusemos esa. ¡No puedo creer que esté aquí! El almacén lleva siglos debajo del castillo. Y pensar todo el dolor que lo creo. Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes. Lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? Yo... Mi plan es dejar el almacén según está. Lo que me ha dicho. No puedo oír eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario, incluso de la profesora Weasley. Ahora me pregunto si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás. Y mostrárselo. Los guardianes querían que este secreto se guardase para siempre. ¿Cuánto podrá contenerlo? Los guardianes tenían razón. Es demasiado peligroso utilizar esta magia. Es mi responsabilidad mantenerla a salvo. Lo entiendo. Pero cuente con mi ayuda. Haré lo que esté en mi mano para ayudar. Vale. Ya sabía yo que era muy... Qué arrogantes son los magos. Toda muy fácil. Los duendes construyeron este almacén. Nos pertenece. Basta, Runrock. Nunca fui tuyo. Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. Bruja. Ingenua y panidosa. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuando renté. ¿Qué le pasa al pollo? A ver si se va a pegar un pedo ahora. Se va a ir corriendo o algo a hacer algo. ¿Qué es eso? Los duendes no responderán ante nadie. ¿Pero qué me estás contando? Yo me voy a pelear contra eso. No. Me ha chafado el viejo. ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Pelearme contra él? No hay nada. Se alimenta del poder del almacén. ¡A la la la! ¡A la la la! ¡Una patética mafia no es rival para la mía! ¡A la la! ¡Esta patética! ¡No! ¡Pero tengo! ¡Desmaipe! No, no hace nada. ¡Uy va! ¡Uy va! Pero la hostia que me ha pegado ahí. ¡Uy! Me da igual. Y esa magia, madre mía. Llega tarde. ¡Borre! No hay nada para cuidar, ni para coger. No voy a hacer nada, ¿no? Nada de nada. Acércate, dice. Bueno, no sé si él sí. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! La que me está... ¡Ah! ¿Y ahí qué tiene? ¡No te ha gustado eso, eh! ¡Toma! No, pues me quedan aún cuatro más para darte. Lo mejor es darle con eso, por el rato, ¿no? Espera, te voy a curar porque no me tiene un pelo. Ah, tengo una cosa... Ah, tengo una cosa... Uh, ahí en medio voy a sufrir como un... Tenemos eso, el Edurus ese. ¿No? No puedes huir siempre, Danrock. A ver, el bicho este, ¿qué haces? Vamos. Ya no hay donde esconderse, Danrock. ¡No! Este no. ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Ya no eres sacoderoso! ¡Toma ahí! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Sé que lo estás notando, Danrock! ¡Sí que lo está notando, sí! ¡Esto acaba allí, Danrock! ¡Vete otra! ¿Crees que puedes detenerme? ¡Sí! Sí que creo y creo que sí que puedo. ¿Hay alguno más por aquí? ¡Uh! ¡Sí hay! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Te perdonaré! ¡En honor a Lordcock! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Te pude el profesor Figg! ¡Jomás! ¡Ya le he dado, ¿no? ¡Wow! ¡Comprindo! ¡Difindo! ¡No! ¡Depulso! ¡Las! ¡Comprindo! ¡Toma ahí! ¡No ha sido tan difícil como pensaba, eh! ¡Es que han muerto, claro! ¡Las otras! ¡Los los hay! ¡Muy! 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 ¿Quién está ayudando? ¡Ah, el fish! Pensaba que se había cargado. Con otra varita, quizás. Aguanta ahí, chaval. Es usted más fuerte de lo que cree. Toma ya. Dale una poción de sal. Dale una poción de sal. El mundo mágico no podría estar en manos más capaces. No lo digas. No estaba a muchos trotes, pero tampoco quería que muriera allá. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Ah, era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y... Era el más leal de los amigos. Pero quizás sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. De no ser por el profesor Figg. Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos... No estaríamos hoy aquí ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts. ¿Sabe? Afrontando... Afrontando... Lo que nos espera... Con... Sabiduría, ingenio, justicia y valor. Ya. Por el profesor Figg. Nunca pensé que asistiríamos al funeral de un profesor. Me alegro de que Whistler... Hablase para honrar a Figg. Será muy bien recordado. Es una pena que no hayamos podido hacer lo mismo por solo Monsalow. Tengo que ir a ver a Anne pronto. Ominis, hay algo que debo contarte. Es sobre Victor Rookwood. Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander. Se dice que tuvisteis una buena pelea. El rumor es cierto. Así fue. Pero no es solo eso. Justo antes de que Rookwood atacase, me dijo algo que me sonó mucho. Dijo lo mismo que oyó a Anne antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Espera. ¿Qué dices? A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Runrock. Fue Victor Rookwood. Siempre ha sido él. No puede ser. La noche que maldijeron a Anne, ella solo vio duendes. Claro. Cuando Runrock se interesó por Felcroft, Rookwood también. Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Runrock. Cuando vio a Anne, bueno, no quería que nadie supiese. Así que la maldijo. ¡Qué cruel! Rookwood recibió su merecido. Gracias por decírmelo. Anne y Sebastian merecen saberlo y que sea yo quien se lo diga. Como acordamos, he hablado con Black. Sebastian está con el director, pero quizás hay alguna forma de hacérselo llegar. Cuando la encuentre, le enviaré una lechuza. ¿Ese es el sauce... ese peleón? No, no. Bueno, volvemos a estar aquí. Y es primavera, parece ser. Ahora lo que toca es cambiarse de atuendo y a ver qué más podemos hacer. Pero creo que no quedará mucho más. Como es primavera, ya me he quitado los guantes y la bufanda. Y lo dejo así. Con camisa y tal. Mejor, ¿no? Tenemos que ir ahora a hablar con la profesora Weasley. No sé para qué, pero nos ha citado en su despacho. Así que no vamos a decir que no. Bueno, hemos llegado a sus aposentos. Profesora Weasley, ¿quería verme? Sí. No habíamos podido hablar desde... Sé lo unidos que estaban el profesor Figg y usted. Hogwarts no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero seguro que él querría que siguiéramos adelante. Y sé que descansa en paz sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos de alguien como usted. Gracias, profesora. Ha tenido un año agitado tanto dentro como fuera de Hogwarts. Ni que lo diga. He oído muchos rumores. Ha montado en Grafforn, se ha hecho amigo de un duende, ha rescatado hipogrifos... Bueno... Y ni quiero saber si es verdad lo que dicen los rumores de la visita a Azkaban. ¿Cómo ha...? Aunque no lo parezca, no es fácil tener secretos por aquí. Eh... Me alegro de que haya encontrado una buena amiga en la señorita Sweeting. Me complace verla más integrada en clase. Es un hecho que últimamente se han visto Snidgets en la zona. Y si los centauros están en lo cierto, hay dos alumnos de Hogwarts involucrados. Desde luego, yo no sé que... No hay por qué darle más vueltas. De lo que sí quería hablar, es de su guía de campo del mago. ¿Puedo verla? Por supuesto. Ahí va. ¿Qué opina, profesora? Creo que ha sido un año ajetreado. Parece que ha completado gran parte de su guía de campo. Bien hecho, pero todavía quedan cosas por hacer. Por suerte, todavía tiene tiempo para preparar los timo. He de confesar que tuve un presentimiento con usted desde que irrumpió tarde en la ceremonia de selección. Me alegra saber que mi intuición era correcta. Y pensar que solo lleva un año con nosotros y ya va a examinarse de los timo. Eso resulta cuando menos increíble. Gracias, profesora. Por todo. No tiene por qué dármelas. Estoy deseando ver qué hará durante el tiempo que esté con nosotros. Pues no lo sé. Porque tenía que hablárselo contigo. Nueva misión disponible. Otra. Ahora tenemos que ir al banquete. La copa de la casa. Pero si yo no he hecho nada, ¿no? Recuerdos del tío Roland. Siempre pregunta. Que sigue, sigue. Siempre pregunta. Vamos. En escoba. Iremos más rápidos. Me he conocido muy bien el colegio, ¿eh? ¡Rebelio! Me queda ahí un... un boblete. Y ahí otro. Pues... Está todo muy igualado, ¿no? Bueno, ahora sabremos qué pasa. ¡No os peleéis, eh! Quietos. Quietos. Tranquilos. Hola, chicas. ¿Por qué te quedas atrás? ¿Por qué te quedas atrás? ¡Venga, hombre! ¡Avanza! Este año hemos visto a nuestros alumnos personificar la valentía de Godric Gryffindor. ¡Ju-jú! 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 La lealtad de Helga Hufflepuff. ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! La sabiduría de Robina Ravenclaw. ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! De Salazar Slytherin. Así pues, la copa de las casas de este año es para... Disculpe, director, si me deja... El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts. Por no mencionar el excelente rendimiento que ha demostrado, y en su primer año aquí, nada menos. Bueno, sería razonable considerar que merecen, digamos... 100 puntos para su casa. ¿No le parece? Ah... Sí. Gracias, profesora Weasley. Bueno, era de esperar, ¿no? Si les dieran alguna recompensa... Supongo que ya tenemos casa ganadora. Havelpuff. ¡N rabemi! ¡Vamos!